Las instalaciones eléctricas con más de 10 años de antigüedad son un factor para la propagación de los incendios en casa habitación. Así lo dio a conocer Edgar Peinado Beltrán, comandante de bomberos voluntarios de Mazatlán. Mencionó que en promedio se atienden de dos a tres incendios de casa habitación al día, por lo que es un problema recurrente. Peinado Beltrán dijo que el confinamiento por COVID-19 provocó que las instalaciones se deterioraran con mayor rapidez por el uso excesivo y constante. El número uno es que los incendios de casa habitación se están presentando en instalaciones de más de 10 años de antigüedad, es decir, probablemente la calidad o la garantía de buen funcionamiento del sistema eléctrico ya está deteriorada y eso es uno de los factores principales que generan incendios en los hogares. El otro punto fue que durante el tema de la pandemia se incrementaron las cargas, es decir, el uso de estos sistemas eléctricos que pudieron haber deteriorado más rápido. El comandante de bomberos dijo que las fugas de gas son otra de las atenciones más recurrentes que se tiene por parte de los bomberos voluntarios en Mazatlán. Exhortó a la población a revisar las instalaciones eléctricas, cerrar la llave de gas en caso de salir por varios días de casa y de presentarse algún problema repararlo inmediatamente. Exhorto a la población a revisar las instalaciones eléctricas, cerrar la llave de gas son otra de las que más eran duras. Exhorto a la población a revisar las vacas de gas son otra de las que más eran duras. Exhorto a la población a revisar las estrellas que están rotas por varios días de las que más han recibido más duras.